La alimentación juega un papel importante en la vida de todo ser humano. Es muy importante darle a nuestro cuerpo la cantidad idónea de proteínas, nutrientes, minerales y vitaminas. En la actualidad, la oferta de alimentos chatarra y alimentos vacíos es rica en grasas, carbohidratos y carentes en nutrientes y vitaminas. Esta forma de alimentación ha desatado un problema de salud provocando anemia y con ella una cadena de enfermedades autoinmunes, detrás de ella como lo son cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes que padecen millones de personas en el mundo. La mejor forma de combatir la anemia es comer alimentos balanceados, así como suplementos que sumen a nuestra dieta los nutrientes y vitaminas que requiere el organismo para estar mejor. La moringa es un árbol con propiedades nutricionales inusuales, conocido en varios países como el árbol milagroso por su alto contenido vitamínico y nutricional. La moringa está cargada de vitaminas, minerales, aminoácidos esenciales y más. 100 gramos de hoja seca de moringa contiene 9 veces la proteína del yogurt, 10 veces la vitamina A de las zanahorias, 15 veces el potasio de los plátanos, 17 veces el calcio de la leche, 12 veces la vitamina C de las naranjas, 25 veces el hierro de la espinaca. La moringa es rica en antioxidantes, entre las cuales encontramos vitamina C, betacaroteno, quercetina y ácido clorogénico, que ayuda a disminuir los niveles de azúcar en la sangre. También disminuye los niveles de colesterol en la sangre y arterias. ¡Gracias!